La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, tilda de patético a Daniel Ortega por ofrecer sus tropas a Venezuela, dizque para frenar la contrarrevolución que está en marcha en ese país. La exmandataria costarricense dice que Daniel Ortega es un dictador sanguinario y es la cara más vergonzosa que ha tenido la izquierda latinoamericana. La expresidenta Laura Chinchilla llamó patético dictador suelo a Daniel Ortega en una de sus publicaciones en la cuenta de X, donde invita a sus seguidores a ver una reciente entrevista que brindó a la cadena de noticias CNN en español sobre la situación de Venezuela y un breve análisis de la izquierda latinoamericana. O si lo que va a prevalecer es la cara más vergonzosa que ha tenido la izquierda latinoamericana, Venezuela claramente representada por el dictador sanguinario que encabeza esta dinastía que gobierna y maltrata al pueblo nicaragüense ya desde hace muchísimos años. Ahí es en donde se está jugando este partido. Y Venezuela claramente cada vez estaba cerca de parecerse a Nicaragua. No se puede conectar hoy el escenario venezolano aún más. Todos, e insisto en esto, todas las señales que hemos recibido en los últimos días es de incremento de la represión.